Buenos días, hoy viernes 28 de julio, estas son las noticias más importantes. Sin tapadera, 200 alcantarillas en Cajeme, Loma Paz asegura que ya la solicitaron, pero reponerla representa un costo de 20 millones de pesos. Fue visto por última vez hace siete días, Don Crisóstomo, de más de 70 años de edad y con lagunas mentales, sigue en calidad de desaparecido, pese al operativo armado para localizarlo. Inicia la segunda jornada de desasolve en Cajeme, esta vez fue en la colonia Villabonita. Se atendieron 319 reportes en esta zona de drenajes colapsados y hundimientos. Cada semana se realizará en colonias distintas hasta abarcar todas las del municipio, así como las comisarías y delegaciones. Las van seleccionando según el número de reportes y habitantes. Ahora no solo falta luz o agua, además de estructuras y casas dañadas. Las cosas se complican en Guaymas y en Palme debido a la tormenta de arena, también escasean las frutas y verduras. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Sur de Sonora.